Vamos a platicar en este video sobre cómo barnizar un cuadro y los diferentes tipos de barnices que existen. No es obligatorio barnizar un cuadro cuando está terminado, pero el barniz tiene diferentes ventajas. La primera es que protege nuestro cuadro, es decir, lo va a proteger del polvo, de la suciedad, va a ser mucho más fácil limpiarlo y también puede protegerlo de algunos raspones ligeros que puede sufrir nuestra pintura. Otra cosa es que va a unificar el brillo en el cuadro. Podemos ver que tenemos algunas zonas un poquito más brillantes y otras más mate. Entonces el barniz lo que va a hacer es darle un brillo homogéneo a todo el cuadro. Y bueno, otra de las ventajas es que si utilizamos un barniz brillante, los colores se van a intensificar un poquito más. Vamos a ver entonces cómo aplicar este barniz. Lo primero que vamos a hacer es limpiar perfectamente el cuadro. Esto lo podemos hacer con un trapo húmedo para quitarle todo el polvo o suciedad que se haya depositado sobre el cuadro mientras este se estaba secando. Esperamos a que la humedad se evapore y está listo para barnizar. Algo muy importante es que el cuadro tiene que estar perfectamente seco antes de aplicar el barniz. No existe una regla o digamos un tiempo fijo de cuando es indicado ya poder aplicar el barniz. Pero podemos hacer una pequeña prueba. Digamos, si utilizamos capas muy gruesas de pintura, algo que podemos hacer es presionar con nuestra uña y cuando la capa ya no se sienta aguada, sino que se sienta bastante sólida, quiere decir que está perfectamente seca. Es que es importante que el cuadro no esté seco únicamente al tacto, sino que el grosor de la pintura, la capa pictórica, esté perfectamente sólida. No existe una regla fija de cuánto tiempo tarda en secar un óleo. Entonces nosotros tenemos que observar con detenimiento. Digamos, el tiempo de secado va a variar dependiendo el grosor de la capa, el medio que ustedes utilicen, el clima, etc. ¿Ok? Entonces podemos hacer esta pequeña prueba para comprobar si la capa ya está perfectamente seca y entonces es seguro barnizar. ¿Qué pasa si barnizamos cuando el óleo no está perfectamente seco? Bueno, la cosa con el barniz es que el barniz es removible. Esto quiere decir que el barniz crea una capa que es muy fácil de quitar. Con un poquito de solvente o trementina, una vez que el cuadro está barnizado, podemos frotarlo y esto va a retirar el barniz. Por supuesto, esto va a hacer que también se retire la suciedad, etc. Esa es una de las ventajas del barniz, que va a acumular la suciedad y que después es muy fácil retirarlo. Entonces, si el óleo no está perfectamente seco, lo que puede pasar es que el barniz se combine con el óleo y a la hora de querer limpiarlo, digamos, el óleo también sea removible y entonces se bote, ¿no? Se bote esta última capa de pintura que tenemos. Entonces, bueno, es muy importante que esté perfectamente seco el cuadro. Si utilizan capas muy delgadas, digamos, el cuadro puede estar seco rápidamente, en una semana o dos, pero si utilizamos capas muy, muy gruesas, el cuadro puede tardar hasta seis meses o un año en estar perfectamente sólido. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora sí cómo aplicar esta capa de barniz. Una vez que hemos limpiado el cuadro y la humedad se ha evaporado completamente, podemos entonces aplicar nuestra capa de barniz. Yo estoy aquí utilizando un barniz brillante de Winsor & Newton, pero bueno, ahorita vamos a platicar sobre los diferentes barnices. Esto es muy sencillo, aplicamos el barniz, puede ser directo como viene del bote, o podemos diluirlo un poquito con solventes y sentimos que está muy gruesa la capa y queremos una capa mucho más fina. Es importante aplicar el barniz sobre una mesa, de forma horizontal, para que éste quede uniforme y no se escurra. Otra cosa importante es aplicar el barniz un día soleado. Es decir, necesitamos bastante calor para que el barniz seque rápido y también no tengamos problemas de, digamos que el barniz quede disparejo o también si el día está muy húmedo el barniz se puede hacer un poquito lechoso. Entonces, como ven, es muy sencillo. Vamos a dejar así el cuadro secar. También es importante que lo hagamos en un lugar cerrado. Digamos que no tengamos corrientes de aire y evitar que el polvo se deposite sobre nuestro cuadro. Y también, bueno, es importante utilizar entonces una protección indicada, ya que, bueno, no es bueno estar respirando los solventes y si estamos utilizando un lugar cerrado, entonces, bueno, hay que utilizar una mascarilla para aplicar el barniz. ¿Ok? Vamos entonces a dejar secar y vamos a platicar mientras sobre los diferentes tipos de barnices. Ok, vamos a platicar sobre los diferentes tipos de barnices que existen. Los tradicionales son el barniz de amar y el barniz de cera. El barniz de amar lo podemos encontrar en aerosol o en botecitos como estos frascos y, bueno, se aplica como ya vimos y ahorita vemos cómo se aplica el barniz en aerosol. Este barniz de cera es muy bueno y es muy sencillo de elaborar. Únicamente tenemos que conseguir esta cera de abeja en escamas. La ponemos en un recipiente y la cubrimos con solvente. El solvente va a disolver la cera y le va a dar esta textura cremosa. ¿Ok? Ahorita vemos también cómo aplicar este barniz. La diferencia entre estos dos es que el barniz de cera es mate y el barniz de amar es brillante. Podemos también disolver un poquito más la cera en solvente y tener este barniz mucho más líquido que podemos aplicar igual que ya vimos, ¿no? En el primer ejemplo. Y también, bueno, podemos calentar un poquito en baño María este barniz de cera para tener un barniz mucho más fluido y aplicarlo fácilmente. Hay que tener cuidado a la hora de calentar este barniz ya que, bueno, pues tiene solventes que son flamables y, bueno, no hay que hay que evitar, digamos, causar un accidente. Entonces, no es necesario calentarlo pero lo pueden hacer. Existen también estos barnices más modernos. Este es un barniz para artistas de Winsor & Newton y este es el que yo les recomendaría utilizar. Es un barniz que se puede emplear tanto para óleo como para acrílico. La ventaja de este barniz es que no amarillea con el tiempo y es muy fácil de quitar. Ahora, estos barnices para artistas también los podemos conseguir en brillante, mate o semi-mate. Igual, estos barnices para artistas se pueden combinar entre sí para obtener, digamos, si no queremos que el brillante sea tan brillante podemos combinarlo con un poquito de barniz mate o con un poquito de cera para quitarle el brillo. Estos barnices semi-mates que venden podemos ver que tienen una parte de cera y una parte de barniz. Entonces, es importante combinarlos perfectamente antes de utilizarlos para que queden así. A veces es igual necesario calentar un poquito estos barnices en baño maría para que la cera se pueda disolver bien. Ahorita vemos cómo aplicar estos otros barnices. Este barniz para artistas se aplica como vimos al principio de hecho fue el que utilicé. Y tenemos por último el barniz de retoque. Este barniz de retoque se aplica para igualar los brillos cuando la pintura digamos no está perfectamente seca. Como vimos también hace ratito necesitamos que el óleo esté absolutamente bien seco antes de aplicar el barniz si no bueno tenemos ya los problemas que hemos platicado pero si por algún motivo no podemos esperar a que seque perfectamente el óleo podemos utilizar este barniz de retoque y bueno ya con el tiempo que el óleo esté perfectamente seco podemos aplicar ya un barniz final sobre la capa de barniz de retoque esta no es necesario removerla de hecho esta permanece como una capa extra en nuestro cuadro pero le va a ayudar a igualar el brillo ahora cuál es la diferencia entre el barniz mate y el barniz brillante aquí lo podemos ver esta parte de aquí en medio la he dejado sin barnizar y esta parte tiene el barniz mate y esta otra el barniz brillante podemos observar como este los colores son un poco más vivos y más saturados con el con el barniz brillante y con el barniz mate se conserva casi la misma calidad que que el trabajo sin barnizar ok entonces esa es la diferencia como ven aquí el el agregar un barniz realmente le da mucho más calidad al trabajo pero si queremos evitar este tipo de acabados muy brillantes bueno podemos utilizar un barniz mate que va a proteger nuestro cuadro al mismo tiempo que que va a conservar el brillo original ok vamos a ver entonces cómo aplicar el barniz mate y el barniz en aerosol vamos a ver cómo aplicar este barniz de cera únicamente necesitamos poner un poquito de la cera sobre el cuadro y con la ayuda de un trapo de algodón podemos frotar esta cera y repartirla sobre todo el cuadro únicamente dejamos que seque y está listo como les decía podemos también calentar un poquito de esta cera para hacerla líquida y podemos aplicar este barniz con una brocha vamos a ver cómo aplicar un barniz con aerosol esto es muy sencillo tenemos que tener una distancia aproximadamente de 30 a 40 centímetros entre el cuadro y el aerosol y hacer trazos de izquierda a derecha hay que soltar y repetir no hay que hacer un movimiento continuo de ida y de regreso ya que eso va a hacer que se encharque el barniz vamos a hacerlo así soltamos y repetimos de izquierda a derecha y vamos desplazándonos de arriba a abajo para cubrir toda la superficie podemos esperar a que seque esta capa es muy ligera y aplicar otra en el sentido contrario digamos si la primera la dimos horizontal la segunda la podemos dar de forma vertical igual de izquierda a derecha soltamos de izquierda a derecha soltamos repito no hacer esto porque esto va a hacer que se encharque o que quede demasiado disparejo nuestro barniz ok ok este cuadro ya está listo el barniz ha secado y podemos ver que el brillo ahora es mucho más uniforme al principio tal vez noten que el brillo es demasiado no se preocupen esto con el tiempo se le va quitando un poquito digamos es porque el barniz está muy nuevo y bueno solamente para resumir hay que recordar que el barniz lo tenemos que aplicar cuando el cuadro está perfectamente seco y que no es obligatorio barnizar el cuadro pero pero el barniz le va a ayudar a protegerse un poquito más va a unificar los brillos y va a saturar un poquito más los colores ahora si utilizamos estos barnices comerciales es importante utilizarlos lo más frescos que podamos es decir no vale la pena comprar un barniz para tenerlo en la bodega 5 o 10 años el barniz con el tiempo se vuelve un poquito chicloso entonces es mejor utilizar o comprar más bien únicamente el barniz que vayamos a utilizar no les recomiendo utilizar barnices que no sean de calidad artística por ejemplo un barniz para madera o para carpintero no es bueno esos tienden a amarillarse a cuartearse y no son removibles como estos como les decía este con un poquito de trementina se quita muy fácilmente entonces ya sea este barniz para artistas o podemos utilizar damar o barniz de cera ok si queda alguna duda la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y con todo gusto intentaremos resolverla y bueno recuerden que pueden darle like al video compartirlo y suscribirse al canal nos vemos en el próximo